El Senado acordó consagrar en el campo de Marte el Ara de la Paz a Augusta, en honor de los triunfos cosechados por Augusto en Hispania y la Galia. Era el año 13 a.C. El Ara se alza sobre un alto pedestal escalonado, dentro de un recinto murado de 11 por 10 metros, casi cuadrado, y con dos puertas de acceso, una al este y otra al oeste. En los relieves encabezaba Augusto una larga procesión que, como la de las Parateneas, en la Acrópolis se dirigía en dos columnas a la puerta del templo. En los relieves se podía ver al prínceps, a su familia, a sus amigos y colaboradores, mecenas entre ellos, dirigiéndose al sacrificio en solemne cortejo. Un senado agradecido y un pueblo regenerado asistían al acto. Gracias por ver el video.